¡Marinette! ¡Despierta! ¡La clase aún no ha comenzado! ¡Has estado así toda la semana! No he dormido en tres días... Chica... ¡Hey, Marinette! ¡Hola, Adrien! ¿Cómo estás hoy? Me di cuenta de que has estado muy cansada esta semana pasada, así que... Ten, te trajo un café. Psst, Marinette, di gracias... ¡Gracias, Adrien! Cuando quieras. Pensé que odiabas el café. ¡Ya no!